Se dice que los motivos que impiden a una mujer llegar al clímax Son mayoritariamente de origen psíquico o psicológico Pueden ser bloqueos emocionales, miedos o inseguridades que la llevan a un estado de estrés el cual no le permite abandonarse al placer durante las relaciones sexuales individuales o en pareja Hay estudios que afirman que 7 de cada 10 mujeres no llegan nunca o casi nunca a tener un orgasmo cuando mantienen relaciones sexuales con un hombre Pero entonces, ¿por qué históricamente son más de una las mujeres que fingen tenerlo? ¿Para no herir el orgullo de un hombre que no lo entendería y se sentiría humillado porque se cuestiona su virilidad? ¿Será para evitar provocar una crisis de pareja? ¿O para mantener el estatus de la relación? Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Tu Sexualidad Y conoce un poco más de este tema Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana Y precisamente es el tema que estaremos abordando hoy en nuestro segmento Tu Sexualidad Solo por Acción 10 en la Mañana Ya se encuentra con nosotros nuestro especialista, el doctor José Antonio Delgado Quien estará compartiendo a detalle todo lo que se refiere a este importante tema ¿Por qué las mujeres fingen un orgasmo? Bienvenido doctor, una vez más a Acción 10 en la Mañana Un gusto, gracias Fíjate que en este tema, revisando para prepararme en el tema Miré un dato muy importante que me llamó la atención Y me animó a abordar el tema desde otra perspectiva Y decía en lo que estuve revisando El feminismo es causante del reclamo al derecho al placer Y el feminismo es el responsable de la denuncia Eso no lo dijo, lo agrego yo para ponerlo más bonito Pero el feminismo es el responsable de la denuncia de las mujeres que fingen orgasmo Porque tiene que ver un poco con los derechos que tienen las personas Es decir, ha habido una tendencia en algunas observaciones que se hacen en mujeres que no tienen orgasmo Que la mujer entre más inclinada al feminismo Desde el punto de vista de los derechos de la mujer, de la defensa de esos derechos La mujer exige tener placer durante la relación sexual Por lo tanto, no va a fingir un orgasmo El otro extremo, cuando la mujer es más sumisa Con menos empoderamiento de sus derechos dentro de la relación sexual La mujer va a fingir un orgasmo principalmente para complacer al hombre Para que el hombre no se sienta incómodo Y para hacer creer a su pareja De que ella está plena dentro de la satisfacción sexual Y este es un gran error Me voy en este sentido a la tendencia de la mujer Que tiene que defender el derecho al placer Pues tal vez no está consignado en alguna ley, ¿verdad? Pero si la mujer tiene derecho a tener placer Es un derecho que tradicionalmente se ha venido limitando De hecho, hace muchos años, hablamos de décadas La mujer estaba concebida para la reproducción Nada más equivocadamente dentro de la concepción religiosa La mujer no podía tener placer Y expresarlo era algo pecaminoso La única mujer que expresaba su placer Era la mujer a la cual se le pagaba por ese favor De hecho, hay una expresión Los favores sexuales de la mujer Pagado, ¿verdad? Entonces, esto es algo que mermó La capacidad de la mujer en cuanto a expresar Bueno, en esta relación sexual no tuve satisfacción No tuve un orgasmo Yo necesito que esto mejore El fingir un orgasmo Para las mujeres que me están viendo Provoca un deterioro de la relación sexual Que cuando deciden romper el silencio Para frasear algunas otras cosas Cuando deciden romper el silencio De que no han disfrutado sexualmente Que no han tenido un orgasmo La relación está deteriorada A tal punto que es difícil de recuperarla Me refiero a la relación sexual, ¿verdad? Es difícil recuperarla ¿Por qué? Porque estamos hablando No es que la mujer viene y va al doctor Y dice, mire doctor, fíjese que yo tengo Bueno, de octubre a noviembre Pues ya cuatro relaciones Y no he tenido placer No, van con años Años Doctor, desde que me casé Nunca más volví a tener placer Cuando era novia de mi pareja Tenía orgasmo sin problema Y a partir de que tuve mi hijo Y aquí hemos visto muchas llamadas No tengo placer Y mi hijo ya tiene 10 años Y tengo 10 años que no tengo placer Y su pareja se ha dado cuenta No es que siempre finja un orgasmo Y entonces la relación ya está deteriorada A un punto que es difícil de recuperar Como decía anteriormente ¿Por qué se finge el orgasmo también? Porque hay un temor infundado De que la mujer Si siente que su pareja No queda convencido De que el hombre le causó placer Se busca otra Porque esa es una parte De responsabilidad del varón El que finja el orgasmo La mujer tiene cierta responsabilidad El varón El varón cree Equivocadamente Que se la sabe todas en el sexo Que siempre va a dar placer Y de que siempre está disponible Ese es un error El hombre no siempre se la sabe toda A veces sabe más la mujer de sexo El hombre no siempre está disponible Y el hombre a veces no va a funcionar Entonces cuando el hombre no funciona En la relación sexual Es como la mujer cuando no tiene orgasmo Pero la socialización de género Hace que el hombre Quede como En un nivel de supremacía Desde el punto de vista sexual Y el hombre Bueno Cualquier hombre viene Toca una mujer Y se han hecho como Analogías de refranes Ponen a la mujer Como una guitarra Si la sabe tocar Saca buena música Y no es cierto Porque la sexualidad Y el sexo Y la respuesta Depende de cada uno Puede haber un hombre Experto en la relación sexual Si podemos clasificarlo De esa manera Y la mujer no tener Ningún placer sexual Con esa persona Porque son cosas Y respuestas muy personales Muy individuales Muy circunstanciales Del momento que se está viviendo Sin embargo Uno de los objetivos principales De esta exposición Es que yo quiero decirle A las mujeres Que si fingen un orgasmo Que en su relación sexual No tienen placer Tienen que comunicarlo A su pareja Tienen que romper Esa barrera de miedo Y decirle a su pareja Mira Fíjate que en las relaciones sexuales Que hemos estado teniendo No tengo placer El otro detalle Es que ¿Por qué fingen un orgasmo? Porque se equivocan Y dicen Yo amo a mi marido ¿Qué tiene que ver el amor Con el sexo? Nada El amor está aquí El sexo está aquí Usted no se casa Por sexo O sí Si usted se casa por sexo Su relación va a ir al fracaso En poco tiempo Porque cuando usted Ya no pueda responder sexualmente Como lo hacía a los 20 años A los 40 Usted ya dejó esa pareja O la figura del cuerpo De su pareja De los 20 a los 40 Ya no es la misma Usted la deja Uno se casa por otros parámetros Y me refiero al casarme Al establecer una relación de pareja Con la idea de tener una familia Entonces si yo creo Si yo creo que por amor Estoy ahí con la pareja Y no disfruto mi relación sexual Eso hay que buscar Cómo poner las piezas en su lugar Porque la relación sexual Es diferente al amor Y ahí las mujeres fingen orgasmo Para tratar de establecer Una relación de pareja estable Que no lo es Porque desde el punto de vista sexual Hay un problema muy grande Fingir un orgasmo Lo único que va a provocar Es un deterioro En la respuesta sexual de la mujer Y en la relación sexual de pareja Y son difíciles de reactivar Porque tiene que ver con autoestima El autoestima de la mujer Se va a ver deteriorada De tal manera que luego Va a ser difícil decirle Usted es una mujer Que tiene derecho a tener placer Una mujer que puede Disfrutar su relación de pareja Usted es una mujer Que puede exigir Que su pareja No solo le diga Y disculpándome por la expresión Un poco tosca Hoy te toca Y hoy yo quiero Yo, varón Quiero tener relaciones sexuales con vos Esto no es de yo quiero Ni hoy te toca Ni tampoco de que la mujer Está obligada A tener sexo Porque ella es mi esposa Como equivocadamente Se interpreta en algunas líneas De un libro famoso Llamado Biblia Ella es sumisa a mí Y tiene que hacerme caso a mí Eso no sé en qué parte lo dice Esa parte La autoestima Deteriora la respuesta sexual Y la mujer puede llegar A fingir un orgasmo Solamente por complacer Equivocadamente a su pareja Ahora doctor ¿Puede el varón darse cuenta Cuando la mujer Está sobreactuando en la cama? Si uno conoce a su pareja Si se puede dar cuenta ¿Se cuestiona la virilidad del varón Al momento de que una mujer Finge un orgasmo? Si El hombre Pero fíjate que no la cuestiona la mujer La cuestiona el hombre El hombre dice No estoy respondiendo ¿Qué pasa? No soy suficiente No soy suficiente ¿En dónde estaré fallando? Usted no está fallando en nada Hay una situación en su pareja Pregúntele a ella ¿Cuál es la situación? Si acaso Usted está haciendo Lo que se espera que haga Para que su pareja Tenga una buena respuesta Porque como yo dije anteriormente El hombre puede ser El mayor experto del mundo Y la mujer dice Este hombre no me hace sentir nada Desde el punto de vista sexual Porque la relación sexual Es bilateral Es de comunicación Y transmisión De sentimientos De manera bilateral No es unilateral Y además Depende de la respuesta sexual Que es individual Ahora doctor ¿Se debe de plantear El orgasmo Como un objetivo A cumplir en la relación En el sentido de que Hay varones A los que le satisface El hecho de que La mujer o su mujer Llegue al orgasmo Pero ¿Qué pasa cuando La mujer no logra Llegar al clímax Y entonces Es ahí donde la mujer Lo finge Para satisfacer al varón? Bueno No sé si le vamos a dar paso A la llamada Contesto Aló Muy buenos días Buenos días ¿Qué tal? Adelante Muy bien Gracias a Dios ¿Cuál es su consejo? Se me olvidó Se me olvidó El nombre del doctor Doctor José Antonio Delgado José Antonio Este Mira Te quiero decir algo Cuando vos te ha hablado Un tal libro Un tal libro Conocido Es la Biblia Y es el libro Más leído del mundo Y hablar De que la mujer Debe ser Sumisa Sumisa a su marido No sumisa Como un perrito Pero si Sumisa por amor Y en la cama Todos somos iguales Del mismo tamaño El hombre y la mujer Ahora La felicidad sexual Consiste No solamente En el actuar Del hombre Sino En el actuar De la mujer Pero la mujer Sumisa no puede existir En el hombre Porque hay una parte En la Biblia También que dice La mujer idónea Y la mujer idónea Me dice a mí No hagas ese negocio Yo tengo que ser obediente A ella De no hacer ese negocio Porque me va a ir mal No soy obediente A la mujer Hago el negocio Y quiebro la economía En mi familia Pero meternos A esa parte Es más complicado Porque no soy experto En Biblia Pero si conozco Algo de ello La mujer no debe ser Sumisa Ni por amor Ni por sexo La mujer Tampoco el hombre Que paga por sexo Una mujer Por 300 pesos No me va a dar amor Dependiendo del concepto De lo que para mí Sea amor Que sería como Filosofar En otro programa De más de 15 minutos Porque Como yo compro amor A quien le puedo A ver Necesito amor 500 cordobas De mi amor Y como me da ese amor No estoy comprando sexo Yo puedo comprar compañía Puedo comprar Alguien que me escuche Pero comprar amor Está como más difícil El hecho de fingir el orgasmo Deteriora la relación de pareja Pero principalmente Deteriora la autoestima En la mujer Deteriora la respuesta sexual Si usted Amiga televidente Está pasando por esta situación Háblelo con su pareja Tenga toda la confianza De decirle Busque al especialista Y restaure su autoestima Usted tiene derecho A tener placer No a fingir Que lo tiene Eso no es correcto Busque al especialista Y entre los La pareja Y los especialistas Vamos a ayudarle A restablecer De esa relación de pareja Para que usted tenga placer De forma segura De forma sana Y de forma responsable Siempre recordando doctor Que el trabajo en la cama Es un trabajo Tanto del hombre Como de la mujer No es el hecho De que solo la mujer Va a llegar Como dicen A matarse Bueno El trabajo en la cama De arreglar la cama De poner la funda Lo puede hacer Hasta el hijo Porque tenemos que tratar De enviar mensajes Puntuales El trabajo en la cama No sé De limpiar Esas cosas Es de la familia La relación sexual Donde quiera Que la quieran hacer En la cama En el baño En la cocina Es de los dos Bueno Muchísimas gracias doctor Por habernos acompañado Una vez más A través de Acción 10 En la mañana Michelle Polanco Alvarado Tiene mayor información Para todos ustedes